¡Oh! 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 Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles, y los vientres que no coincidieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevan también, con él, a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. Jesús decía, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, y diciendo, y a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Padre, te damos gracias en esta tarde, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos que tú nos ministres con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des paz. Señor, que nuestro conocimiento se engrandezca, que tú hables a nuestros corazones de una forma especial, que trates con cada uno de nosotros. Señor, oh Dios, tú conociendo a cada hermano o hermana presente acá, y aquellos que están escuchándonos o viéndonos por los medios, que seas tú, mi Dios, que hables, que seas tú que toques, que seas tú que ministres la mente y el corazón, Padre Celestial. Padre, oh Dios, para poder entender, Señor, el poder que hay en el cristiano a través de ese sacrificio en la cruz. Padre, oh Dios, gracias, oh Señor, porque en este día estamos acá, Señor, adorándote y alabándote, Señor, honrándote, Señor, aun cuando nuestro cuerpo no quería o no quiso, estamos aquí, Señor, glorificando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de una forma especial, llénanos de tu paz y abre nuestro entendimiento a ella en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria sea al Señor. Vamos a tomar un minuto, hermano, tome un minuto, unos segundos, para saludar a su hermano que está a su lado. Bendígale, salúdele si no le ha visto por mucho tiempo. Gloria sea al Señor, me da gusto de verte. En este día que está lluvioso, yo pude, dile, pude quedarme en casa, pero estoy en la casa del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Y todo el tiempo, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. All right. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Antes de entrar en la palabra, quiero leerles esto. Más o menos ilustrando lo que verdaderamente, bueno, lo que el tema va a ser. Amén. Dice acá, la naranja y el ateo. Dice, un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio. Y después de haber finalizado su discurso, invitó a cualquiera que tuviese preguntas y que subiera a la plataforma. Después de dos momentos, un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su afición a las bebidas embriagantes, pero que había sido salvo recientemente, aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta. Pero el hombre continuó impetuable pelando la naranja. Ya se imagina al conferencista esperando la pregunta, ya enojándose. Al término de lo cual, dice que también después de pelarla, se la comió. Cuando terminó de comérsela, se volvió al conferencista. Recuerden que el conferencista era un ateo. Se volvió al conferencista y le preguntó, ¿está dulce o está agria? Dice el conferencista, no me preguntes tonterías. Respondió el orador con señales evidentes de su enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? El borracho, porque era borracho antes, el borracho convertido, respondió. Entonces, ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora me pregunta para ustedes, ustedes, no les voy a decir la naranja agria o dulce, pero ustedes han probado a Cristo. Yo creo que los que estamos aquí, gran mayoría, hemos probado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Lo hemos sentido y lo vivimos y lo tenemos dentro de nuestros corazones. El punto aquí con esta ilustración, y vamos a entrar en la palabra, es de que hay un mundo afuera que necesita probar a Jesús. Que necesitan ver que es una alternativa, gloria es el Señor, para sus frustraciones, para sus dificultades, para sus pecados, ¿verdad? Necesitan ver y encontrar, ¿verdad? Que hay poder en Jesús, amén. Y para el creyente, hay poder en el nombre de Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz. En Deuteronomio, capítulo 21, 22, 23, dice en Deuteronomio, Antiguo Testamento, Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás, lo enterrarás al mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado y no, dice, Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. So, vemos, ¿verdad? Lo que, la similitud de lo que sucedió con Jesús. Esa era la costumbre del pueblo hebreo, ¿verdad? Que fue dictada por Dios hacia ellos en el Antiguo Testamento. So, por eso entendemos que cuando Jesús murió en la cruz, inmediatamente, ¿verdad?, fue descolgado de la cruz y fue llevado inmediatamente a ser sepultado, ¿verdad? No pudo quedarse en la tierra, no pudo quedarse en el madero, porque entonces la tierra donde estaba sucediendo eso iba a ser maldita. Y eso lo entendían bien estos que eran estudiosos de la ley, los que eran conocedores de la ley, los fariseos, estos judíos que eran dotos, ¿verdad?, en lo que eran las escrituras, entendían lo que había sucedido ahí. Y ahora entendemos por qué sucedió eso, de dónde nació eso. La crucifixión en un madero fue practicada por los romanos, ¿verdad?, pero mucho antes de ellos fue practicada también. Los romanos lo único que hicieron fue que simplemente agregaron el madero, la madera, ¿verdad?, que era paralela, para que estuvieran colgados en los brazos, porque antes eran colgados en un vertical. ¿Amén? Para agregar mayor sufrimiento, para agregar mayor sufrimiento a la persona que era crucificada en un madero, porque el sufrimiento era más, más fuerte, más doloroso, vergonzoso. ¿Amén? Pero todo lleva un propósito. Conocemos verdaderamente el propósito ahora que tenemos conocimiento de lo que verdaderamente sucedió ahí, espiritualmente hablando, ¿verdad?, que ahora podemos tener, la humanidad tiene una oportunidad de recibir una promesa de Dios, de vida eterna, salvación y qué, y perdón de sus pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así la gente camina por las calles. Nosotros conocemos muchas gentes, muchas personas, interactuamos diariamente con mucha gente, pero muchas de esas personas no tienen ese conocimiento que pues ha sido revelado a nosotros, que estamos acá hoy con un hambre de Dios, con un deseo de seguir a Dios y caminar con Él. ¿Por qué es mejor estar con Dios que alejados de Dios? ¿Amén? Conocemos cuál era nuestro pasado, cuál era, dónde vivíamos, en qué caminos andábamos. Ustedes muy bien saben cómo era su camino antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Cómo era su vida, los padecimientos, quizá había muchas distracciones, había quizá mucho, mucho gozo, pero todo eso era natural, todo eso era pasajero. Muchos vivíamos con odio, muchos vivíamos con rencores, muchos vivíamos una vida que no tenía sentido, no tenía propósito, pero vino Cristo y vino a darnos un propósito. Cuando Él es crucificado en ese madero, Él está llevando con Él el peso y la carga del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesús que fue el Cordero encontrado perfecto, ¿verdad? En la cruz hace posible, hace posible el perdón de nuestros pecados. Hace posible el perdón de nuestros pecados. Ahora, imagínese vivir con un peso por mucho tiempo, un peso inaguantable, pero por falta de conocimiento y falta, ¿verdad?, de la luz de Jesús, no sabíamos qué hacer, no sabíamos que había una opción, que había alguien que podía quitar ese peso. No conocíamos nada más. No sabíamos que había un Jesús que había pagado ese precio. No conocíamos que había un Jesús que había, ¿verdad?, entregado su vida misma, ¿verdad?, y llevado, ¿verdad?, el sufrimiento, el dolor, la maldición que estaba sobre la tierra, que Dios iba a juzgar al mundo, ¿verdad?, por ello no conocíamos que había esa oportunidad, esa oportunidad de que eso fuera removido de nuestro ser. Juan 2, 2, 6, dice, Él es el sacrificio, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahí estamos viendo que lo que Jesús llevó fue el pecado de la humanidad, de todos, toda raza, todo pueblo, toda nación sobre la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Fuimos nosotros, ¿verdad?, como absueltos de pagar esa condenación por el sacrificio de Jesucristo. Y por eso cuando decimos esa frase, hay poder en la cruz, ¿verdad?, estamos hablando de lo que se ejecutó en ese momento, en ese madero. No estamos hablando de ninguna cruz física, ¿verdad?, hecha por hombres, no. Estamos hablando del significado de lo que sucedió en ese momento con Jesús en ese madero, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Independientemente de lo que los judíos en ese momento pensaban, porque muchos, como dice la palabra y los tuvimos leyendo, muchas mujeres estaban llorando por él, otros estaban riéndose, ¿verdad?, por lo que le estaba sucediendo, otros estaban contentos o estaban gritándole. Había muchas reacciones como lo va al día de hoy, ¿verdad que sí? Porque usted puede hablar con alguien sobre Jesús y no sabe cuál va a ser la reacción de esa persona. Puede que lo acepte y le diga gracias por la palabra que me estás dando o puede que le diga no me hables de Jesús, no quiero saber de Dios, no quiero saber de Jesús. ¿Cuántos han encontrado personas así? They just don't want to hear it. No quieren saber de Dios y de una vez te dicen por favor no me hables de Dios. ¿Verdad que sí? Y esa era la reacción que estábamos viendo en ese momento cuando Jesús era llevado hacia el lugar donde iba a ser crucificado y cuando Él estuvo ahí colgado también la gente había muchas reacciones, muchos estaban llorando por lo que le estaba pasando y otros se alegraban por lo que le estaba sucediendo pero en realidad lo más importante aquí es lo que iba a acontecer espiritualmente para la humanidad para nuestras generaciones ¿verdad? que iban a venir después de ese acontecimiento que iba a ser que se iba a abrir la puerta se iba a romper ese velo que separaba al ser humano de Dios ¿amén? y que iba a abrir ¿verdad? la puerta la oportunidad para que el ser humano pudiera clamar él mismo directamente con Dios sin ir sin ir sin ir a ningún intermediario y clamar sin Dios perdóname mis pecados Jesús mismo lo declaró en la cruz Jesús dice el verso 34 Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que están haciendo no entendían lo que estaba sucediendo estaban crucificando aquel que les iba a dar y les estaba dando la oportunidad de una relación con Dios padre y ahora usted y yo estamos a casa en la casa de Dios como hay alrededor del mundo muchos que en estos momentos están congregando y declaran soy libre en Jesús puede usted declarar eso en este día soy libre en Jesús I am free in Jesus soy libre en Jesús ¿libre de qué? jaja dice aquí regresando al verso él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no sólo de nosotros sino de toda la humanidad él vino y tomó de nosotros lo que nos condenaba en ese momento y lo llevó y lo puso sobre sus hombros y el peso fue tan fuerte del pecado sobre él que ni Dios padre pudo fijar su mirada por un instante en ese momento que él padecía Jesús rogó al padre que fuésemos perdonados y borrar nuestras rebeliones Jesús mismo en ese momento aún en ese momento miren cada vez tenemos que ser más como Jesús caminar como él todo lo que le había acontecido porque Jesús antes de llegar a ese punto donde fue crucificado a él ya le habían maltratado antes un día antes ya le habían maltratado y le habían pegado escupido le habían dado latigazos ya él estaba lastimado físicamente tan lastimado que como dice la palabra tuvieron que poner a alguien que llevara esa cruz hacia el punto porque él estaba tan golpeado lastimado físicamente no lo podía hacer temían de que en ese momento en verdad al ponerle la cruz él iba a morir en ese momento pero ahí él estuvo cargando y todavía durante todo ese recorrido que fue más o menos leyendo como un kilómetro llegando a ese punto todavía es crucificado y todavía él dice padre todavía después de todo eso mire cuántas personas conocemos muy difíciles muy difícil a menos que mire a menos que Cristo haya hecho una obra súper especial que después de tanto mal o tanto daño todavía va a perdonar solamente aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo sólo aquellos que saben y entienden verdad el dolor que padeció Jesús pueden entender y pueden perdonar pueden perdonar las agresiones sólo aquellos creyentes que han recibido el cambio a través de Jesús pueden tener el valor y la capacidad de perdonar después de tanto sufrimiento porque conocemos personas que nos han hecho daño todos conocemos personas que en un punto de nuestra vida nos ha hecho daño sea con palabras sea con hechos verdad sea físicamente emocionalmente mentalmente como sea hemos verdad hay personas que nos han hecho daño y nos han lastimado quizá nuestros sentimientos nuestros corazones y muchas veces si hubiéramos estado en el mundo diríamos yo no voy a perdonar a esa persona nunca voy a perdonar a esa persona porque me hizo daño porque me lastimó porque me hizo sentir mal pero solamente el cambio a través del poder de Cristo al poder del sacrificio que hubo que se hizo ejecutado en esa cruz podemos nosotros recibir perdón y recibir perdón como también la capacidad de perdonar y ahora usted y ahora usted tiene esa capacidad de no guardar rencor rechaza eso y más bien oramos Jesús nos dice verdad que oremos por nuestros enemigos que oremos por ellos los que nos hacen daño nos hacen mal pero es ok porque no conocen todavía lo que nosotros conocemos la verdad de Cristo el perdón de Dios el sacrificio en esa cruz cuántos alaban al Señor Jesús cargó llevó el peso del pecado de la humanidad sobre él eso pasó y por eso hay poder en ese momento de la cruz hay poder en ese momento de la cruz dice primera de Pedro 2 24 el mismo el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados primera de Pedro 2 24 primera de Pedro 2 24 está haciendo esta declaración que hemos hemos sido sacado de la muerte a la vida a vivir en la justicia de Dios a vivir verdad en la gracia de Dios a caminar a caminar con él aunque no lo podamos ver pero lo podemos sentir en nuestros corazones y cada día que usted se levante por la mañana usted se levanta verdad creyendo y confiando que Dios Jesús está a su lado el Espíritu Santo que mora en nosotros está en nosotros y camina con nosotros que hay mucha gente que desea desea y anhela simplemente levantarse en paz porque aún en sus sueños son atormentados aún en sus sueños están siendo atormentados porque grande es el pecado grande es la maldad que quizá verdad quizá inconscientemente ellos lo lo causaron o no eso solamente Dios lo sabe pero sus vidas están siendo verdad deterioradas emocionalmente mentalmente espiritualmente no encuentran salida no encuentran salida el pastor hablaba la semana pasada sobre los laberintos y esos laberintos verdad que sí pueden ser desesperantes la persona que lo está tratando de descifrar porque no quizá no pueda encontrar la salida de tan complicado que es que se puede frustrar y no encontrar la salida es desesperante una persona que está en agua y no sabe nadar cae en el agua y no sabe nadar es desesperante no poder flotar no poder salir a superficie Dios me guarde yo no sé nadar muy bien como perrito yo me tiro a lo profundo si hay dos o tres al lado que saben nadar pero es es da da miedo no saber el resultado pero aquí tenemos algo que es por certeza lo hemos vivido el poder el poder de la cruz siendo manifestado en nuestros corazones tú poder venir esta mañana y entrar a la iglesia quizá independiente como llegaste a la casa de Dios en esta mañana llegaste estás aquí y estás dando gracias a Dios ese poder de la cruz poder levantarte en la mañana apartar las distracciones que puedan presentarse y enfocarte y llegar aquí hoy porque tú tenías una cita con quien con el rey de reyes y señor de señores llegar a nuestra cita acá porque somos agradecidos es usted una persona agradecida demuestra como demuestra su agradecimiento a Dios hay muchas formas lo demostramos como caminamos con él como servimos los unos con los otros le agradecemos a Dios cuando sacrificamos quizá muchas veces muchas cosas tiempo sacrificamos porque estamos agradecidos porque Dios ha sido bueno como esa alabanza Dios ha sido bueno verdad que si gloria a ser señor Dios ha sido bueno con nosotros ha sido bueno con usted y lo más importante es que hemos sido perdonados y usted puede dar una sonrisa en este día tiene una sonrisa hoy para Dios si le cueste lo que le cueste déle una sonrisa al señor porque él los ha perdonado porque ha sido más grande el precio que él ha pagado que lo que nosotros íbamos a poder hacer para ser perdonados nada que esté en este mundo en nuestra capacidad nosotros podíamos hacer para obtener lo que Dios hizo por nosotros cuando salaban al señor denle un aplauso fuerte al rey de reyes y señor de señores aleluya el poder que Jesús demostró en la cruz sobre el pecado y la muerte abre la puerta dice abre la puerta nuevamente al ser humano a vivir caminar para él no sólo aquí en la tierra sino en la eternidad en la eternidad porque dice nuevamente el comentario nuevamente porque conocemos lo que sucedió en génesis conocemos lo que sucedió en génesis que Dios era lo que había creado perfecto todo lo había creado en orden verdad pero la desobediencia del ser humano abrió la puerta a que entrara el pecado y la desobediencia entró y de en ese punto en adelante verdad todo cambió todo mal entró todo mal fue manifestado y ahí ha sido la historia hasta el punto que Jesús vino verdad y pudo proveer gloria hacia el señor esa nueva oportunidad a través de ese sacrificio en la cruz cuántos alaban al señor y ahora usted puede decir yo camino con Jesús porque él me ha perdonado y humildemente yo le agradezco al señor y puede decir usted porque él me amó y me perdonó aún con todos mis pecados diga conmigo todos mis pecados han sido perdonados gloria hacia el señor y que permite ese sacrificio que nuevamente ponemos acceso a Dios y a la salvación vida eterna y no y es es interesante verdad como se hace eso posible y no y la y no entender como en ese momento nos enfocamos en lo que él como persona Jesús verdad hecho en la carne vino a ser hombre estaba pasando pero muchos hay muchos que no pasan de allí muchos no ven más allá de lo que sucedió después lo que eso verdad trajo como resultado para el ser humano para ti para mí poder vivir en Cristo en un mundo en un mundo que está hermanos se está corrompiendo más en un mundo que la oscuridad lo opaca más pero en medio de esa oscuridad podemos brillar como luz no porque somos alguien nosotros no somos nada hermanos sin Cristo él que brilla en nosotros entonces por eso brillamos en la oscuridad la iglesia de Cristo brilla en medio de la oscuridad para obtener acceso a la salvación y en la vida eterna la muerte de Jesús da paso al ser humano a obtener vida eterna en Jesús Juan 6 47 nos dice les aseguro que el que cree tiene vida eterna el que cree tiene vida eterna crees tú has creído tú has creído tú para poder decir yo tengo vida eterna esta es la oportunidad y este es el día que Dios ha creado para para el ser humano para ti tú decir yo creo en Jesús por lo cual yo tengo la vida eterna y esa oportunidad es cada día Dios la da pero muchas veces no sabemos cuando va a terminar esa oportunidad por eso lo que podemos saber lo que sabemos con certeza es lo que hoy estamos viviendo verdad que si mañana no sabemos podemos hacer planes ya tenemos la semana completa hecha y agendada verdad que si lunes martes lunes compra martes juegos con los niños miércoles célula jueves oración o a veces no oración porque no todos vienen verdad y así viernes sábado y domingo y así fácil es fácil hacerlo así verdad pero cuántos a cuántos se les ha estropeado la semana quizá el carro se les daña el lunes ahí se daña el carro y cambia todo echa a perder la semana que tú pensabas que ya tenías pero eso es lo de menos aquí lo importante es de que no sabemos somos buenos para planear verdad para ubicar las cosas cuando ni siquiera sabemos y tenemos el control verdad que si porque así como decía la alabanza que estaban cantando la hermana Elaine y Jafet quien tiene el control el tiene el control tú toma el control que sea el que disponga que sea el que guíe que sea el que haga por nosotros amén la muerte de Jesús da paso amén da paso a obtener vida eterna vida eterna si tú lo crees en tu corazón tú has creído que Jesucristo el Hijo de Dios vino murió por tus pecados y te perdona y le recibes en tu corazón entonces tú has creído entonces tú has recibido que la salvación y la vida eterna cuántos alaban al Señor si no puedes decirlo o te cuesta pensarlo o estás titubeando al decirlo entonces necesitas conectarte con Dios en este día y debemos de ponernos a cuentas con Dios que hemos hecho que está pasando porque no siento verdad que Dios está conmigo porque no siento que tengo paz porque siento que no tengo dirección de mi vida porque las cosas a veces me salen bien a veces me salen mal pero muchas veces ese resultado de nuestras propias decisiones tenemos que ponernos a cuentas con Dios hoy evaluar nuestra vida hoy y decir Dios yo quiero con certeza diga conmigo con certeza decir Señor yo creo en ti y yo siento la salvación y el perdón en mi corazón gloria hacia el Señor la promesa de vida eterna de parte de Dios para todo aquel que cree Tito 1-2 dice nuestra esperanza Tito 1-2 dice nuestra esperanza es la vida eterna la cual Dios que no miente ya había prometido antes del comienzo del tiempo lo voy a leer nuevamente nuestra esperanza nuestra esperanza es la vida eterna la cual Dios que no miente ya había prometido antes del comienzo del tiempo cuántos alaban al Señor porque ya Jesús verdad ya estaba pensando en nosotros ya Jesús ya Jesús estaba pensando en ti cuando se toma la decisión de que iba a ser enviado a morir por nuestros pecados hermano siéntete contento de estar en la casa de Dios siéntete contento de poder decir yo 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 tengo a Cristo en mi corazón siéntete alegre siente paz porque mira lo que está confirmando la palabra se ha manifestado en tu vida en este día que ya Dios lo había pensado antes de los tiempos y ahora se ha manifestado en tu vida a través de quien a través de Jesucristo la cruz de Jesús vino a ser el puente hacia la vida eterna libertad del pecado para vivir en la vida eterna romano 6 22 dice pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan santidad que conduce a la vida eterna pero mira lo que dice aquí clave pero ahora que han sido liberados del pecado él es el único que puede perdonarnos él es el único donde podemos encontrar perdón de nuestras faltas y es el único donde encontramos el camino hacia la vida eterna porque él es el camino hacia la vida eterna él es y si tú tienes a Jesús en tu corazón entonces estás en el camino hacia dónde hacia la vida eterna cuántos alaban al Señor hay poder en la sangre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús hay poder en la cruz hay poder en su nombre ese corito ese corito que dice hay poder poder sin igual poder en Jesús que murió ¿verdad? hay poder hay poder sin igual poder en la sangre que vertió hay poder hermano en Jesús está en tus manos está en ti te sientes enfermo declara hay poder en la sangre de Cristo que me sana y me liberta te sientes abatido quizá cansado frustrado puedes tú tienes la palabra en tu boca tú tienes el poder en ti porque el Espíritu Santo está en ti y puedes declarar hay poder hay poder en Jesús me declaro libre en el nombre de Jesús me declaro sano en el nombre de Jesús podemos declararnos libres de la condenación del pecado y declarar que hemos obtenido victoria sobre las acechanzas del mal ¿en quién? en el nombre de Jesús diga conmigo en el nombre de Jesús me declaro libre en el nombre de Jesús porque Dios es bueno no merecíamos nada hermanos no merecíamos nada no habíamos hecho nada para merecernos cuán gran regalo de parte de Dios así que lo más que podemos hacer nosotros es servirle agradecerle buscarle ¿verdad? que nuestro corazón le pertenezca a Él no dividas tu corazón en cinco partes que tu corazón completo sea de Dios esté para Dios y deja que Dios se encargue de lo demás amén el pecado es una naturaleza maligna que representa el propio enemigo de Dios en nuestro cuerpo físico influenciándonos a través de nuestros deseos y sentidos para que no hagamos que la voluntad de Dios si nos dejamos llevar por la carne en esta mañana estuviéramos todos en casa durmiendo porque con esa lluvia yo siempre me acuerdo esos porrazos de agua cuando caían allá cuando vivía en Guatemala y las casas de lámina se sentía eso no sé usted pero Dios a good memory dice buenas memorias se sentía rico ¿verdad? poder estar quizá durmiendo era de madrugada y estaban aquellos porrazos de agua cayendo como que se acobija mejor uno pero estamos acá la carne hubiera querido que usted se quedara en casa haciendo los pancakes huevitos fritos lo que sea abriendo la cortina ver la lluvia caer o saca su silla a la ventana yo no sé si ha llegado a ese punto o no ¿verdad? yo no yo me paro a la ventana o abre la puerta y qué bonito y qué rico el cafecito y toma la foto Instagram no me digan no me digan que no hacen eso la carne hubiera querido eso pero el espíritu quiso estar aquí el espíritu quiso estar aquí que estuviéramos acá adorando al rey de reyes y decir gracias señor por techo gracias por mi familia gracias por alimento que tengo gracias por mis hijos gracias por mi matrimonio gracias por mi trabajo gracias por mi familia mi país mi comunidad gracias por mi iglesia y gracias por mis hermanos el espíritu nos movió a que nos alistáramos y vinieramos a la casa de Dios a dar una demostración de agradecimiento y dar un sacrificio hacia nuestro Dios de agradecimiento porque él ha sido bueno como dice la alabanza él ha sido bueno amén él ha sido bueno para la victoria sobre la muerte del pecado cuántos se declaran victoriosos en esta tarde porque ni la muerte pudo con Jesús y si usted y yo estamos en Jesús la muerte no podrá con nosotros porque porque el Señor ha sellado nuestro pasaporte que va hacia la eternidad la muerte de Jesús en la cruz representa victoria sobre la muerte del pecado dice primera de corintios 15 57 pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo primera de corintios 15 57 pero gracias a Dios gracias a él hermano diga gracias a Dios que nos da la victoria por medio de quien de nuestro Señor Jesucristo gracias a él y por eso usted de gracias hoy porque usted es victorioso a través de Jesús cuando el creyente activa su fe puede declarar victoria sobre toda obra del mal puede declarar victoria sobre toda obra del mal dice primera de Juan 5 4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe usted tiene fe en este día usted tiene la victoria usted tiene fe en este día usted tiene la victoria Jesús aleluya hermanos no nos sentamos con él en lugares celestiales esto es lo que hizo posible ese gran sacrificio en la cruz que ahora usted y yo podemos sentarnos en lugares celestiales con Jesús tener ese privilegio aleluya por todas por sobre todas las prisiones de la muerte tenemos el el poder verdad de decir que ninguna enfermedad podrá con nosotros de decir que ninguna sechanza del enemigo podrá con nosotros de decir que ningún dardo tirado por el enemigo propio podrá con nosotros porque porque Jesús está con nosotros cuántos alaban al señor y podemos practicar las buenas obras para cuáles fuimos creados usted y yo hermano tenemos en nuestras manos un arma poderosa tenemos la palabra tenemos a Jesús tenemos su espíritu santo tenemos poder para proclamar usted tiene poder para proclamar usted tiene poder para decir con su boca no diga hoy me siento enfermo hoy porque inmediatamente usted se va a sentir enferma no diga mañana mañana no me va a ir bien porque por certeza la palabra tiene poder y no le va a ir bien proclame palabras de victoria palabras que digan yo soy sana en el nombre del señor yo me siento libre en el nombre de Jesús todo va a ir bien porque el señor me da la paz para poder declarar en su nombre que todo va a ir bien y estamos sirviendo trabajando para él el enemigo simplemente quiere quitarnos el enfoque y poner el enfoque en otras cosas pero usted hermano organice sus prioridades ponga Dios primero sobre todas las cosas busquemos su reino y su justicia y lo demás será verdad vendrá por añadiduría busquemos servirle siempre en todo tiempo en todo momento servirnos los unos a los otros no guardemos rencor perdonémonos amémonos sirvamos los unos a los otros y juntos seremos una iglesia fuerte y poderosa gloria hacia el señor y usted será una persona que viva y camina en fe que es la declaración de que hay victoria en su vida aleluya pongámonos de pie en esta en esta mañana no es tremendo el poder que está en Jesús tremendo es el peso de la condenación es removido y el hombre finalmente es liberado para cumplir su propósito vivir con Dios y servirlo el camino para recibir el poder que nos nos libera de la muerte es la fe al creer recibimos la salvación pero esto no acaba aquí o allí todas las veces que sentimos desánimo cansancio flaqueza podemos usar este tremendo poder que ni la muerte puede detener y vivir la vida y vivir la vida de resurrección toma su biblia y vaya conmigo a romanos 8 35 y vamos a culminar con esto romanos 8 35 lo vamos a leer todos juntos romanos 8 35 gloria sea al señor vamos listos a la una dos tres quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Padre te damos gracias en esta preciosa tarde Padre te damos 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 Padre te damos